¿Cómo ves el estado actual del movimiento Z y cuáles son los próximos pasos? Se está repitiendo la pregunta para que Joseph lo escuche. Es una pregunta muy importante, muy grande. La pregunta real es qué tipo de proyectos pueden ser desarrollados por la comunidad. Yo no considero al movimiento que esté en un estado en particular. Sí me fijo en qué está haciendo la gente y creo que los esfuerzos comunicacionales que hicimos en los últimos 10 años han sido muy fuertes, se han diseminado por todo el mundo y han tenido mucha influencia. Pero lo que está faltando ahora es el desarrollo de nuevos sistemas. Algo que en el pasado yo intenté iniciar dentro de mi propia célula para ver qué era lo que yo podía hacer a nivel personal. Como el Instituto de Rediseño Global, donde yo hablé durante años tratando de reunir a la gente para empezar a mostrarles cómo podrían funcionar los nuevos sistemas en un ámbito virtual. Esto es algo que si le pudiera retirar las complicaciones a mi vida y me tuviera que focalizar en una sola cosa con todos los grandes pensadores del movimiento, esto es lo que me gustaría que ocurriera. Continuamos con las preguntas que van llegando. Se ha transformado en un proyecto que debía haber conocido mejor antes de avanzar, teniendo en cuenta el presupuesto y el trabajo que insume. Se trata de una tortura plurianual, pero al final de cuentas va a terminar siendo una pieza comunicacional muy interesante que va a servir a distintos niveles. Y hay tres películas, pero habrá dos que no las abordaré de la misma manera, porque ya he llegado muy lejos con los recursos. Tengo una cantidad limitada de recursos ahora y he entrado con muchas dificultades técnicas con la producción, así que no haré esas otras dos. En los próximos dos meses espero poder terminar esto, pero en mi vida personal hubo acontecimientos que me distrajeron un poco, así que no voy a poder hacer todo. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Después espero poder pasar a desarrollos más técnicos para el movimiento y más allá de este. Porque esto es solo un pequeño aspecto del proceso de comunicación. Crear una película es importante para poder mostrar las cosas, para que la gente pueda cambiar sus valores. El arte como medio siempre ha sido sumamente importante. Por supuesto, en combinación con una fuerte base académica, ¿no? Con todos los trabajos que se han realizado. Pero respondiendo a su pregunta, espero que en un par de meses avancemos. Pero ténganme paciencia. Ha sido un proceso brutal. Mariela pregunta, ¿cuál es la relación entre el movimiento Z y tu nuevo libro, The New Human Rights Movement? La siguiente pregunta, Peter, viene de Mariela. ¿Cuál es la relación entre el movimiento Z y tu nuevo libro, The New Human Rights Movement? Bueno, debido a que ambas ideas son simplemente un hilo de pensamiento, como les describía en este video que se acaba de pasar, es una combinación continua, sin interrupciones. Los esfuerzos hechos a nivel de comunicación tienen que tener diversidad. Entonces, el libro, por supuesto, describe exactamente de lo que ha estado hablando el movimiento, pero en mayor nivel de detalle, con mucha más fineza, ¿no? No pude, tal vez, en el libro del movimiento del Psygase, no pude incluir todos esos detalles tan finos. Pero ahora ya sea que se llame el hecho de que se llame el movimiento de los nuevos derechos humanos, implica que sí, que esto es lo que necesitamos, necesitamos un nuevo movimiento de derechos humanos con una definición totalmente diferente que se focalice en el cambio en el sistema social. No solamente en este grupo oprimido que está acá, hubo una cuestión de derechos civiles en este otro lugar, en un país en particular. Un fenómeno de un amplio espectro. Continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Agustina pregunta, si existe o ha existido algún ejemplo de una cultura sustentable. Y si es este el caso, ¿cuáles son las lecciones a aprender de estos ejemplos? Esta es una pregunta de Agustina. La pregunta es, ¿hay que existir o nunca existen ejemplos de cultura sustentable? Y si eso es el caso, ¿cuáles son las lecciones a aprender de estos ejemplos? En mi anterior libro yo hice varias referencias a las culturas originarias, a aquellas culturas que incluso después de la revolución neolítica, incluso después del desarrollo de la agricultura, como describí en profundidad, ha llevado a un proceso de especialización de la mano de obra y luego se combina la ética del ingreso, el tema de la escasez, y se empieza a acumular este problema que vemos hoy en día. Pero hay algunas excepciones, sobre todo en las culturas aborígenes de las Américas que han estado un poco aisladas o que fueron estudiadas antes de desaparecer, culturas en las selvas tropicales, pero uno podría preguntarse, ¿qué es el progreso? Si uno está feliz viviendo con un ambiente minimalista, donde tiene todas las medidas de salud y no tiene propiedad y vive con la comunidad, el sistema de los recolectores y cazadores lo satisface, puede tener la contingencia de los procesos naturales del ambiente y el sistema se adapta y es culturalmente sostenible. Estos modelos existen, pero lamentablemente nuestra cultura basada en la propiedad, vemos que la riqueza y la propiedad tienen predominancia, que siempre el valor tiene que ver con tener más cosas, más objetos y una mala comprensión de esto. Y por eso siempre hablo de la revolución o del periodo pre-neolítico, porque para los antropólogos está claro que como estas personas no estaban metidas en la especialización y vivían en las comunidades, por defecto no podían tener propiedad porque eran nómades y estaban en equilibrio con la naturaleza en última instancia. A mí me gusta hacer referencia a ese modelo. La pregunta es si usted, Peter Joseph, cree que el futuro político global será una democracia virtualizada, una noocracia o un gobierno articulado por la toma de decisiones de un sistema virtual global. Peter, la siguiente pregunta viene de Jeremias. La pregunta es si usted cree que el futuro político de un sistema global global será una democracia virtualizada y una noocracia o un gobierno articulado por la decisión de hacer en el sistema global global. Si entiendo correctamente la pregunta, corríjame si me equivoco, ¿es una democracia directa a través de medios digitales? ¿A eso se refieren? Sí, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo el sistema político va a ser representado? Yo creo que la necesidad regulatoria de mantener las cosas en equilibrio con la economía es más importante que el concepto político que tenemos hoy en día. Entonces yo diría que la inteligencia artificial, si se la utiliza correctamente, va a poder establecer un sistema de filtro que va a ser el motor para tomar decisiones al que vamos a contribuir y vamos a usar esos procesos para determinar cuál es el mejor camino. Esto no controla las cosas, pero es un sistema de filtro que dice, bueno, humanidad, ustedes van a tener que seguir estas reglas si quieren ser sostenibles. Y sobre esa base tendríamos la toma de decisiones políticas en el futuro, porque la mayor parte de la toma de decisiones políticas hoy en día está basada en este resultado de eficiencia a nivel económico. Entonces una vez que uno puede manejar el problema de la escasez y lograr sostenibilidad, distribución, igualdad económica que se necesita con desesperación para afectar la psicología de la gente, para crear menos conflicto, eso requiere otra conferencia, ¿no? Pero una vez que se hace eso, la política como la conocemos hoy, va a ser muy, muy diferente. Y sí, para responder la pregunta específicamente, yo creo que la participación va a ser a un nivel muy real, como una contribución de código abierto a un sistema como Linux, donde la gente entra en la institución y va a expresar qué es lo que opina que debería estar haciendo la región, yo creo en la localización, creo que el futuro va a tener que ver con comunidades descentralizadas que van a ser tan eficientes que no van a depender del resto del mundo para las importaciones y las exportaciones. Y esto va a ser parte de eso también. Entonces me podría desviar muchísimo del tema central aquí, pero la respuesta brevemente es sí. Esta virtual sinergia con la inteligencia artificial es lo que el mundo necesita y espero que podamos diseñar algo así. Nos siguen llegando más preguntas a través del código QR. En este caso, ¿cómo podemos transmitir estas ideas a las clases obreras? La pregunta es de Madeline. Su pregunta es, ¿cómo podemos transmitir estas ideas a las clases trabajadoras? Uno pensaría que las clases trabajadoras van a ser las más motivadas por este tipo de pensamiento, pero esto nos remite nuevamente a un problema educativo que yo detecto, como hemos observado muchos en el circo de Estados Unidos con nuestro presidente y director ejecutivo Donald J. Trump. Su base de electores corresponde a la clase trabajadora. No entienden que él representa la naturaleza del sistema capitalista. Entonces lo apoyan sin entender su retórica. Entonces, la educación es crítica, es fundamental. Y las clases trabajadoras, las clases más bajas, son las que deberían verse más motivadas para cambiar el sistema. Son las que deberían estar haciendo el mayor esfuerzo, la mayor presión, no porque tienen intereses egoístas, sino porque son las que van a sufrir la violencia estructural, su familia sufrirá la violencia estructural. Requiere una discusión muy larga, pero la educación es el problema. Y hay un motivo por el cual la mayoría de los países en general tienen muy mala educación para la clase baja y la media. No es una conspiración, es una consecuencia sistémica de lo que ocurre en la sociedad cuando tiene tanta división de clases. Este circuito de retroalimentación positivo que mantiene a las clases bajas y medias, ignorante del sistema de valores de las clases altas. Germán pregunta, ¿qué opina sobre la renta básica universal? Germán pregunta, ¿qué opina sobre la renta básica universal? Yo siempre apoyé esa idea desde que se mencionó por primera vez en los años 60 cuando yo leí sobre eso. Martin Luther King, hijo, hizo referencia a eso. Tiene sentido que una sociedad desigual con una gran abundancia tecnológica que todavía va a volverse más inequitativamente distribuida. se cuente con este tipo de renta que le llegue a las clases más bajas porque van a estar desestabilizadas en primer lugar. Y también hay un concepto importante que esto puede, equivocado, de que puede generar complacencia en las clases más bajas y que piensan que el sistema está corrigiendo. El sistema no está corrigiendo, está compensando. Esto tiene que ver con una reforma justa, con los esquemas de distribución de la riqueza que necesitamos ver porque hay mucho sufrimiento humano. Hay que armar algo, poner algo que ayude a la gente ahora, sobre todo ante el advenimiento del desempleo por causas de la tecnología y de la automatización. Yo digo que hay una salvedad que hay que hacer y tener en cuenta. No es una solución realmente. Va a ayudar. Va a darle más tiempo a la gente, va a permitirle mantenerse más sana y estudiar más. Entonces, yo creo que esto realmente va a ocurrir y los que la reciban van a poder aprender y van a ir mejorando su nivel y van a poder realmente traer algo que sea más humano y deshacer este sistema. Daniel pregunta cómo cree que las clases altas privilegiadas van a reaccionar ante una eventual transición a una economía basada en recursos. Peter, esta será nuestra última pregunta. Peter, esta será nuestra última pregunta. Daniel, quien hace la pregunta después de esta pregunta, si usted quiere decir algo más, por supuesto, lo vamos a escuchar con grado. ¿Cómo cree usted que las clases privilegiadas van a reaccionar ante la posible transición hacia una economía basada en recursos? Yo diría que la historia les va a mostrar cuál es la respuesta. El impulso hacia una mayor igualdad en términos generales, no solamente a nivel económico, sino también democrático. Hemos visto el aumento de las fuerzas a favor de los derechos humanos y civiles y siempre hubo una insurgencia en las clases bajas tratando de sacarse de esa pobreza para poder ser reconocidas ante las clases altas. Entonces, yo creo que hay que remitirse a la historia. La única diferencia ahora es que como avanza la tecnología hay eficiencia. Entonces, como hay una cantidad tan increíble de capacidad, nuestra capacidad para hacer mucho más con menos, eventualmente las clases altas que tienen toda la riqueza y el poder se van a dar cuenta de que tienen que aceptar este hecho físico. Es decir, van a tener que compensar y van a saber efectivamente que su poder tiene que ser preservado y de qué manera permitiendo que estos cambios ocurran. Pero eso es simplemente una pequeña observación. Yo creo, francamente, que a la larga vamos a poder circundar el poder a través de la localización. como una computadora cuando pasó de este edificio consumista tan enorme que era una computadora enorme y ahora tenemos un chip que tiene tanta potencia. Si pensamos en la industria con esa analogía, si el foco está puesto allí, podemos hacer lo mismo en nuestras comunidades donde toda la industria de la comunidad se vuelve más localizada, cada vez más pequeña. Y una nación como Argentina, si son una nación pequeña, ni siquiera van a necesitar la dinámica de poder de la globalización. Ya no van a tener que preocuparse por la presión que venga del norte global para manipular su política, para darles acceso a sus propios recursos. Yo creo que el foco de atención va a estar puesto ahí y ese será el punto de transición. Y a la larga vamos a tener toda una distribución global de descentralización, pero centralizado en el sentido que va a haber comunidad. No vamos a estar importando frutillas de otro país, no van a estar enviando alimentos a China o materiales a China para que sean ensamblados allí. Eso eventualmente podrá desaparecer a través de este proceso. Y creo que esa será la manera de esquivar el poder. Y las comunidades harán esfuerzos en forma colectiva y el problema del poder va a ser mucho menor porque no va a haber ya presión para mantener esa tendencia del dominio que existe desde hace tanto tiempo, sobre todo cuando aliviemos este problema fundamental de la escasez. Un fuerte aplauso, muchas gracias Peter Joseph desde los Estados Unidos de América en vivo y en directo en el Z-Day, capítulo regional, capítulo global. Todo el mundo reflejado aquí en este Z-Day desde el Centro Cultural San Martín.